La gente que está viviendo aquí son chusmas, la pura chusma, la hez de la hez. Esto no se había visto nunca en este país y es a lo que nos ha llevado la dejadez y la ignorancia del pueblo español. Conozco muy bien la playa de San Juan porque he graneado ahí a veces. Yo verdaderamente no comprendo qué gentuza ha votado a estos engendros que ni son españoles, pero sobre todo además es que son unos ignorantes y unos descerebraos que lo que van a hacer, no sé quién más va a mandar en San Juan, pero desde luego van apañados con esta gentuza. Va a gobernar un alcalde socialista que tuvo que intervenir.